Señor, perdóname por mis pecados Pedir mi alma, por ploder de rey, idiomas Pero no me das mal, quiero, no me das mal Señor, no me das mal, yo solo te voy a pegar, bueno Desee iré, desee iré Me doy una acción, un niño abrazote El cuerpo de Cristo, gran derrote CCCC CCCC Desee iré, desee iré, desee iré, desee iré Desee iré, desee iré, desee iré CCCC CCCC Si quieres salir, quieres que morir Toma rique la vida, que chupan los dos Mientras todos los metros, de Venezuela Mi papá sacará, me está dando besos Desee iré, desee iré, desee iré Desee iré, desee iré, desee iré Desee iré, desee iré Desee iré, desee iré Desee iré Gracias por ver el video.